Vamos a continuar con más información en esta noche y le cuento que la empresa social de Cate México ofrece taller al personal médico de Jalpa de Méndez gracias a la disponibilidad de la alcaldesa Nuris López Sánchez de trabajar en favor de la salud de las mujeres de este municipio y a la cooperación de la asociación por una inclusión social de las mujeres y su entorno que encabeza la coordinadora regional del sureste María del Carmen Sánchez la empresa social de Cate México ofreció este miércoles el taller para el incremento de conocimiento y desarrollo para la evacuación segura del útero para médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de Jalpa de Méndez al respecto Ofelia Aguilar Hernández certificada por la Universidad de Washington y consultora de la empresa social de Cate destacó que gracias a la buena disposición de su presidenta municipal de Jalpa de Méndez Jalpa de Méndez es el primer municipio del estado de Tabasco donde se lleva a cabo este taller con el objetivo de unir esfuerzos y fomentar el acceso a la información y capacitación sobre técnicas seguras para evacuar el útero y evitar la muerte materna pues se me hace un taller necesario que bueno que se comenzó por Jalpa de Méndez y esperamos que en otros municipios también tengan la apertura para trabajar con esta empresa de Cate de México y poder ayudar al personal médico, a las enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera que continuamente, que a diario trabajan con situaciones como estas